¡Hoy, en Viaje por el Mundo, iremos a Sidney! Lola y Javi vuelven del cole preocupados. Su profesor les ha mandado investigar sobre su familia, y no saben por dónde empezar. ¡Mira, papá! ¡Este mapa habla de nuestra familia! ¡Gracias a él descubriremos dónde nacieron los abuelos y además conoceremos a otros familiares! ¡Es genial! ¡Chicos, haced las maletas! Gracias a este antiguo mapa y a mi último invento, el transporte mundi, buscaremos las huellas de nuestros antepasados por el mundo. Y veréis qué divertido será hacer vuestro trabajo del cole. ¡Embarquemos dirección Sidney, la ciudad más grande de Australia! Lola, Javi y su padre viajan hasta Australia. Su madre, que era bailarina, actuó varias veces en el Teatro de la Ópera de Sidney, y los niños quieren conocerlo. La ópera de Sidney es uno de los edificios más famosos del siglo XX. Fue inaugurado en 1973. En él se realizan obras de teatro, ballet, óperas y funciones musicales. La Casa de la Ópera contiene cinco teatros, restaurantes, salas de ensayo, tiendas... ¡Es muy grande! Este teatro es precioso, y desde aquí se ve toda la bahía. Dicen que su tejado tiene forma de conchas, aunque a mí me recuerda a un erizo. Tengo una idea. ¿Y si atravesamos el puente de la bahía corriendo descalzos como hacía mamá? ¡Venga! ¿Quién se atreve? El puente de la bahía atraviesa la bahía de Sidney y une la zona de negocios con la zona residencial donde vive la gente. Tardaron más de ocho años en construirlo. Lo que prometía ser un trabajo del cole aburrido ha resultado ser toda una aventura. Ha sido increíble conocer quiénes fueron sus antepasados. Si quieres seguir viajando por el mundo, haz clic en los recuadros para conocer nuevas ciudades. ¡Ah! Y no te olvides de suscribirte al canal de Smile and Learn para estar al día de nuevos vídeos y seguir divirtiéndote con nosotros. ¡Gracias!